Buenos días a todas, buenos días a todos. Dentro de lo que hemos podido constatar aquí en el estado de Chiapas, en particular, pero como algo que también ocurre a nivel nacional, es que la tortura, el maltrato, la realización de prácticas inhumanas, de tratos crueles hacia las personas, es algo que es cotidiano, es permanente, es una práctica no de investigación, sino como dicen los compañeros aquí presentes, de creación de culpables. Hay en las policías del estado de Chiapas una práctica, que no solamente es recurrente, sino que es sistemática y es sistémica. Yo creo que eso es lo que tendríamos también que entender. Y que no se trata de una acción de individuos que de mala manera o por su voluntad, rompen las normas y los protocolos establecidos para la investigación de posibles delitos, sino que es una práctica sistémica, que es parte de la institucionalidad. Es algo que de manera continua, recurrente, se presenta, porque hay los mecanismos que permiten que no sea investigada la tortura por la propia institución obligada a impartir y a procurar justicia, y que produce una serie de complicidades al interior por parte de diferentes integrantes de las procuradurías, de las policías, independientemente de si son o no son policías, investigadores, que les corresponda ver si una persona es culpable o no de algún delito. Nos ha tocado ver, documentar, como, así ya como lo platicaban los compañeros, existe esta tortura, este maltrato hacia las personas desde el inicio, sin presentarles algún documento que ampare el por qué son detenidos, o el por qué son presentados, o el por qué son caídas sus propiedades. Ya nos decía en algunas formas los compañeros en cómo fueron torturados, y que se presenta no solamente en sus casos, y que, como dice Iber, hay que denunciarlo, no solamente en los casos de personas que son acusadas falsamente, sino en cualquier caso, independientemente si la persona cometió o no cometió un delito, no es práctica ética el golpearla, el maltratarla, el provocar el ahogamiento, ya nos decían incluso con sustancias químicas como la cal, el deprivarle de sus necesidades fisiológicas, de alimentación, de agua, de poder hacer del baño, las amenazas que sufren las personas para su integridad personal, y la integridad de sus familias o de sus bienes. Pero también hay otra cosa que lo permite, que es el que se facilita, por parte de este andamiaje institucional perverso, la creación de un hoyo negro de tiempo, desde que las personas son detenidas, hasta que son presentadas ante la autoridad correspondiente, ocurre un tiempo perdido, que es en donde por lo general los torturadores hacen estas prácticas, realizan estas prácticas, y como parte de estas complicidades, yo quisiera también comentar lo que sucede con el personal médico de las procuradurías, lo que sucede con el personal médico de las penitenciarías, en donde, como se establece en el protocolo de Estambul, es personal que tiene dos compromisos, y que tienen que actuar de manera ética ante estos dos compromisos, es decir, tienen el compromiso ético de ser profesionales en su trabajo, con el patrón, en este caso la procuraduría, o las procuradurías, pero también tienen el compromiso ético de decir la verdad, cuando están valorando y revisando a una persona. Y lo que hemos encontrado es que la mayoría del personal médico, que es parte de las procuradurías, o de las, están en las prisiones, prefieren quedar bien con la institución, y prefieren quedar bien con sus compañeros institucionales. Y nunca, al menos en la experiencia que hemos tenido ya de varios años de acompañar al Fraiba en este tipo de casos, hemos encontrado una documentación de tortura por parte del personal institucional. Todo se queda limitado a pequeños certificados médicos de no lesiones, en donde por palabra de las personas que nos ha tocado valorar, es un pobre interrogatorio, con una nula exploración física de las personas, en donde siempre resulta que están bien, que no tienen nada, que no tienen tortura, que no tienen huellas de tortura, que no tienen golpes, aunque sean evidentes. Pues aquí hay esta complicidad institucional, y por eso es que decíamos hace un momento, que no solamente es una práctica sistemática, cotidiana, recurrente, sino que es una práctica sistémica, es parte de la institución de la tortura. No hay una forma científica de investigar delitos, no hay una forma científica para saber si una persona es o no responsable de lo que se le acusa, sino, como ya lo dijeron bien los compañeros, es una forma de crear culpables. Es la impunidad como norma desde la institución. Y nos parece que esto es algo grave, como decíamos, es algo que hemos visto en Chiapas, pero en la red de peritos independientes, que documentamos tortura, nos damos cuenta que es una práctica sistémica del sistema judicial en nuestro país.